Entre los miembros de esta orquesta hay 26 músicos amateur, pero no desafinan. Es uno de los conciertos de Mosaico de Sonidos, un proyecto que integra 14 orquestas y 200 personas con discapacidad intelectual. Una obra de Emilio Aragón es la base de esta armonía de capacidades, aunque para llegar aquí el trabajo ha sido largo. Lo saben bien en la Orquesta de Euskadi. Allí llevan seis años trabajando al unísono con la diversidad funcional. Nos sirve para crear vínculos y canales de comunicación con personas que igual no es tan fácil a través de la palabra, por ejemplo. Indica es el narrador de esta historia. Lo que más me relaja es oírles tocar cuando yo estoy leyendo el cuento, porque es justamente cuando sincronizo con ellos y el cuento me sale como si lo hubiera escrito yo. Las composiciones les hacen explorar sus extraordinarias capacidades. Esto es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, el poder de haber aprendido a tocar el acordeón y haber estado con la Orquesta Sinfonica de Euskadi. Yo tendría ganas de llorar ahora mismo, pero es que no me salen las lágrimas. Hasta el 25 de marzo se podrá disfrutar de esta música. Un espectáculo para que la plena inclusión vaya increscendo.